Hola, ¿alguna vez te ha pasado que te has sentido mal y quisieras tener a alguien para preguntarle qué puede ser? ¿Qué haces en ese momento? ¿Vas a tu médico para consultarle? ¿Le preguntas a algún amigo? ¿Miras en internet? Si internet es tu fuente de información más usada, seguramente tiene que ver con el hecho de que el 60% de la población española consulta sobre su salud en internet. La gente navega por internet para buscar información sobre algún diagnóstico, alguna enfermedad o simplemente para conocer sobre los síntomas que padece o los de algún familiar cercano. Pero las posibilidades de uso de internet para la salud siguen creciendo, tanto que hoy día puedes desde conseguir una cita con tu profesional sanitario hasta usar aplicaciones sofisticadas para hacer seguimiento a tu tensión arterial, conocer la cantidad de azúcar que ingieres o seguir el ritmo de tu respiración. Está claro que internet puede ser un recurso de apoyo en los temas de salud, pero cierto es que también debemos tener en cuenta algunos aspectos. ¿Sabes, por ejemplo, en qué sitios web buscar información de salud fiable y de calidad? ¿O podrías diferenciar de un sitio que ofrece información de salud veraz de una que no lo hace? Saber si un sitio web de salud ofrece información fiable es muy importante. Fíjate que el 50% de los europeos no confía de la información de salud que hay en internet porque la considera poco fiable y otro 48% dijo que esta información le parecía orientada comercialmente. Todo esto resulta importante porque no toda la información que aparece en internet es cierta y ante los temas de salud siempre debe prevalecer el criterio de nuestro profesional sanitario de referentes. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Para usar adecuadamente la información de salud que encontramos en internet debemos desarrollar ciertas habilidades que nos van a permitir aprovechar los beneficios que ofrece internet. Esas habilidades son buscar, es decir, conocer algunas estrategias y trucos para encontrar información de salud en internet de la forma más rápida y segura. La habilidad de comprender la información médica lo que implica conocer otros recursos de apoyo que nos permitan entender e integrar esa nueva información. La habilidad de evaluar o adquirir el conocimiento para diferenciar y contrastar una web que ofrece información fiable de salud y finalmente la habilidad de aplicar esos conocimientos adquiridos en internet para abordar y resolver algún problema de salud de la vida diaria. Esas habilidades conforman lo que se denomina la alfabetización digital sanitaria y se puede desarrollar para usar internet con la confianza de que la información de salud que encuentres es fiable y la puedes usar en tu vida diaria. Si tienes interés en desarrollar estas competencias y conocer más de la alfabetización digital sanitaria, puedes seguir los cursos online que el Servicio Canario de Salud ha desarrollado con el apoyo del proyecto europeo IC Health, dirigido a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 y personas mayores de 60 años.